Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca, pues de cómo evitar, de cómo prevenir, cómo salvarse, ¿no?, de perder un miembro, un pie, ¿no?, por ejemplo, parte del pie, los dedos. Cuando uno es diabético, es lo que tenemos que estar muy atentos, ¿no?, porque hay consecuencia por no atenderse, por no controlar esa peligrosa y mortal enfermedad. Son problemas exactamente como el pie diabético. Constituye una de las causas más frecuentes de internación en los hospitales. son personas con diabetes. Generalmente se requiere de una hospitalización larga, ¿no? Esto es un enorme costo financiero. También psicológico. También para la familia. Bueno, para todo mundo, ¿no?, que tiene contacto, cercanía o bien. Tiene sentimientos humanitarios, pues sí, es triste, ¿no?, que tenga que pasar por este viacruz. Es una persona con diabetes que, de por sí, su enfermedad limita mucho su estilo de vida o la calidad de ella, pues también, aparte, ¿no? Bueno, la diabetes representa la causa principal. Esto hay que decirlo, ¿no? No se puede callar. A veces preferimos, ¿verdad?, no mencionarlo, pero sin embargo, a pregunta directa, pues tenemos que contestar. Que la diabetes representa la causa principal de amputación. Le llaman causa principal de amputación, no traumática, o sea, que no se está produciendo por accidentes. Esto generalmente es estadística de los países industrializados, donde hay más diabetes. Esta complicación, aparte hay otras, ¿no? Otras, por ejemplo, la ceguera. Los problemas renales que terminan llevando a diálisis a los pacientes, ¿no? Entonces van sumando las complicaciones para la persona diabética. Esta, desde luego, es terrible, ¿no? Tenemos que prevenir, ¿no? Tenemos que anticiparnos y sabemos que esa es una consecuencia de no atendernos, de dejar pasar las cosas. A veces, a veces, se continúa con una necedad y decir, bueno, aunque viva menos, pero a mi satisfacción, pues no se está pensando de manera clara e inteligente. Este, realmente, es un berrinche, ¿no? Si podemos salvar que todo nuestro cuerpo se mantenga completo. Vamos a gozar de la visión. Que no tengamos que estar supeditados a una máquina que nos va a funcionar como riñón artificial. Muy postrante, ¿no? Tenemos, entonces, que buscar cómo controlar la diabetes y evitar, desde luego, que esto llegue a ser una sentencia. ¿Se puede evitar? Sí. ¿Se puede evitar la amputación? ¿De un dedo del pie o de todo un miembro? Pues sí, sí se puede. Pero sí, necesitamos algo muy importante, ¿no? Educarnos, saber más acerca del padecimiento, sobre todo disciplinarnos. Precisamente la indisciplina alimentaria, de estilo de vida, de pensamientos también. Lo que nos está llevando a tener este padecimiento. Se entiende que hay que redireccionar. Hay que corregir. Hay que suplir los hábitos malos por buenos. Los que son correctos, los que los mantienen saludables. Los que los mantienen en orden, por supuesto. Entonces, pues sí, podemos hacer eso, ¿no? Pero sí, básico es saber acerca de la enfermedad. Y bueno, pues, atender a recomendaciones de gente experta, de gente conocedora. No es tan complicado en este caso. Todo es muy obvio, ¿no? Si nos dicen, no hay que consumir azúcar, porque tienes azúcar ya al interior de tus venas. Es entendible, ¿no? Habrá que evitar. Claro, la persona diabética siente una atracción muy especial por todo el azucarado. Incluso los familiares que están al pendiente de ellos encuentran escondidas cosas. Refrescos, galletas y demás. Dulces mismos. Chocolates. Y bueno, la persona, bajo esas circunstancias que está ella provocando, la diabetes se empeora. Y entonces, si podemos enfrentarnos a una situación que realmente es triste, ¿no? Perder la vista, perder un dedo, perder un pie, perder riñones, ¿vale? Ves, perdemos uno y el otro ya está muy afectado, ¿no? O a veces los dos están muy afectados y tenemos un porcentaje bastante bajo de funcionalidad. Eso es triste. Bien, pero no solamente los pacientes deben de conocer acerca de lo que hay que hacer, de lo que es la diabetes. Tampoco solamente su familia. No. No solamente ellos son responsables o son gente con la necesidad de aprender acerca de cómo controlar la glucemia, ¿no? El azúcar excedente a la sangre. No solamente ellos tienen que aprender acerca de las grasas en la sangre. No, tampoco. No solamente ellos, también nosotros. Así mismo tenemos que aprender de ese factor tan agresivo que es la presión arterial elevada. La hipertensión arterial. Son parte de las complicaciones que finalmente van a colapsar nuestra salud. el no controlar la glucemia. La alimentación, cuando es inadecuada, ya lo vimos. Consumimos grasas, azúcares y demás. Y aparte de la presión, pues ya está elevada. Entonces, definitivamente, todo esto puede ser revertible. Bueno, la diabetes podemos controlarla, pero lo de las grasas en sangre, en el hígado, en el corazón, podemos evitar. la presión arterial elevada, desde luego podemos buscar material en control, material en cintura. Sí, todos debemos de capacitar, no sé. Precisamente, la persona diabética, pues no se capacitó. Si hubiera capacitado, se hubiera reeducado. no lo digo ofensivamente, me refiero a utilizar conocimiento. Para eso se obtiene, no para utilizarlo, sino para que lo queremos. Reeducarnos significa que si hemos aprendido mal, vamos a aprender ahora que puede favorecer nuestra salud y aplicarlo. tener la disciplina suficiente para aplicarlo, porque es por nuestro bien. Es muy rentable el beneficio, desde luego. Nos va a ir bien. Las plantas las hemos utilizado desde siempre, no siempre han estado ahí, disponibles para una solución de fondo. Pero bueno, no lo hacemos. Pero es bueno ya pensar en iniciar un tratamiento. Sobre todo porque las amputaciones, ¿no? Escuchamos y nos vemos tan lejano, decimos, no, a mí no va a pasar. Así pensó el otro. Y el otro. Sin embargo, pues, esta falta de atención, esta falta de responsabilidad es la que finalmente hace que las personas, pues, no todas, claro, no, estamos hablando de una cantidad de gente que finalmente por alguna razón no se aplican a las soluciones y les dejan yerbar, digamos, por la desgracia, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué son las amputaciones? Esto nos va a ayudar para hacer nuestra estrategia, para elaborar, pues, nuestro tratamiento magistral. ¿por qué nosotros trabajamos en base a lo que está ocurriendo realmente, ¿no? A lo que ya se decimos, porque a veces no está a la vista, ¿no? Hay que indagar, hay que profundizar y hay que llegar exactamente a donde está el punto el que vamos a combatir, punto patológico, asunto que tenemos que atender. Bien, ¿por qué se producen las amputaciones? Pues es que la diabetes produce complicaciones en las arterias y pues llevan un menor caudal de sangre. Por lo mismo, ¿no? Hay complicaciones, entonces, la circulación empieza a fallar. En este caso, llevan un menor caudal de sangre en las pequeñas arterias del pie. No irrigan bien, no oxigenan bien, no nutren bien. La sangre si no llega, pues no hace esto. Y bueno, ahí aparece lo que vamos a llamar cuando ya se afectan los nervios también, porque no hay irrigación, claro. Ya hay una alteración exactamente a nivel periférico, a la parte más lejana del centro del cuerpo. O sea, que hace más esfuerzo para que llegue hasta los pies. Y aparte, pues siempre andamos de pie. Entonces, si irrigan adecuadamente y que retorne la sangre, pues sí, implica un gasto cardíaco que a veces nuestro cuerpo pues ya no está realizando. Bueno, entonces, puede haber lesiones entonces en los nervios también de las piernas y de los pies. A eso se le llama neuropatía periférica. Neuropatía periférica, bueno, hay que confundirlo con un problema de la cabeza, ¿no? Algo así como estar demente, ¿no? Aunque, a veces también se afectan los llamados pares cráneanos. Puede quedar, por ejemplo, abierto el párpado o algunas otras cosas pueden suceder porque pues ya hay afectación en los nervios. También, la glucosa es cáustica al interior, o sea, abacar comiendo los nervios pues si los afecta. Entonces, hay que ver factores de riesgo también, ¿no? Esas son las causas, las razones, pero también tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo para poderlos evitar. Eso está en nuestras manos. Pues llevan a una lesión, si no los atendemos estos factores, si no los resolvemos, llevan a una lesión del pie, como las pequeñas úlceras que al principio pues sí son pequeñas, o los callos. Esto está relacionado directamente con lesiones nerviosas. Bueno, se manifiestan más por algunos descuidos, vamos a ver cuáles para atenderlos y corregirlos. Pues hay una disminución en la sensibilidad al dolor, o sea, no percibimos el dolor igual. Tenemos los pies como dormidos. Entonces, la gente que trabaja en algunas tareas rudas, digamos, pues lamentablemente no perciben la disminución del dolor y se lastiman, no sienten. Hay una reducción de riesgo sanguíneo. Entonces, pues los pequeños vasos del pie no están irrigando bien tampoco. Ahora, pues hay situaciones que hacen que la aparición se manifieste más pronto de las úlceras y demás, ¿no? La persona no usa zapatos adecuados. La persona con diabetes tiene que utilizar ya calzado propio para este padecimiento que son generalmente muy holgados, suaves, sin costuras interiores porque no percibe el paciente diabético, no percibe alguna molestia, Algún nudo, alguna piedrita, algún abultamiento, no lo percibe. Entonces, eso le lastima mucho su pie, le ulcera y pues puede haber. Hay una situación de falla circulatoria que, pues es lo que queremos evitar, ¿no? Se lastima a la persona. Mala irrigación, mala inervación y entonces ahí está el problema también, hay que utilizar zapatos adecuados. También, pues, hay aumento de los puntos de compresión. Esto se produce especialmente porque el pie se va deformando. Se forma un punto donde la piel continuamente recibe, pues, la lastimadura, diremos, ¿no?, del calzado. Se está deformando el pie, por eso hay que utilizar calzado adecuado. Calcetines adecuados o calcetas adecuadas que no tienen resorte porque si no, impiden la circulación. Bueno, esto es recomendable para todos, ¿eh?, que no sean diabéticos porque la circulación siempre hay que mantenerla despejada. ágil y ese resortito del calcetín que deja marca nos está diciendo claramente que no hay buena circulación. Puede haber golpes, ¿no?, la persona no percibe, pues, los golpes. Puede ser con los muebles o bien va a la playa, se quema con la arena caliente o cosas calientes que no percibe. en invierno, pues, busca calorcito, pero como no le llega, pues, le aumenta la temperatura y ahí es donde se quema. Luego también, pues, cuando se baña, pues, como va perdiendo sensibilidad al calor, a temperatura, pues, debe de tener a la mano como lo hacemos con los niños, ¿no? si todavía tenemos sensibilidad en los codos, se mete el codo, ¿no?, y ya dice, bueno, ya está bien, ¿sí?, se fijan cuando preparamos la tina de baño del niño, pues, le metemos el codo para ver si a él no le va a afectar. Igual, lo hacemos con nosotros y si no, con un termómetro, hay que tener un termómetro en la regadera para poder tomar un baño a una temperatura que no lo lastime, porque hay gente que se lastima con la regadera, se quema. Traumatismos, ¿verdad?, ya vimos que son los golpes que se da uno accidentalmente y demás. Vamos a ir platicando más, ¿no?, hay que tener mucho cuidado también con las infecciones. Empieza superficial, terminan en infecciones en estructuras más profundas del pie, como los huesos, puede ser, cuando hay una infección en el hueso la llaman osteomielitis. Entonces, ya cuando aparece eso, pues, es un terreno favorable para la amputación. Hongos también, las infecciones, ¿no?, estamos con eso, pueden ser fúngicas, la gente se rasca su pie, se va lacerando con las uñas o contra algo, ¿no?, y después bacterias también penetran y se hace ahí una infección en el pie. Bueno, pues, muchos cuidados hay que tener y hay que aprender más acerca del padecimiento y de cómo cuidarse adecuadamente para que salgamos victoriosos. Se puede, claro. Y las plantas, no se les olvide, son excelentes, son estupendas para mejorar el índice glucémico. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, pues, vamos a utilizar plantas que nos permitan resolver, ¿no?, anticiparnos a lo que pudiera suceder, nos anticipamos, pues, ya tomamos las medidas preventivas, precautorias y ya no avanza esa situación que ya hemos visto en otras personas, tristemente, ¿no? O bien, pues, tenemos familiares que están en la misma situación, por lo menos, pues, siempre hay una carga genética, ¿no?, siempre hay un recarbon. Bueno, entonces, vamos a salir adelante, vamos a salir bien, bien librados de esta situación que nos amenaza. Bueno, vamos a utilizar plantas entonces para, primero que nada, controlar el nivel de glucosa. Vamos a utilizar lo que son plantas hipoglucemientes para la grasa y hipoglucemientes para el exceso de azúcar y regulador de la presión, ¿no?, que no esté elevada. Hay plantas que tienen todas estas acciones terapéuticas a la vez que son parte de nuestra formulación, por ejemplo, el chancarro, chancarro se utiliza bastante bien, la gente diabética va controlando su glucosa utilizando esta planta hipoglucemiente. Claro, también las grasas porque a veces la persona, pues, sí, es obesa, tiene sobrepeso, tiene que combatir el sobrepeso antes que nada porque, pues, se castiga mucho la estructura ósea, ¿no?, los ligamientos, los tendones siempre están adoloridos, lesionados, lastimados y tenemos que buscar también que nuestro corazón se tonifique, tenga más fuerza, tiene mucho gasto, por ejemplo, para estar haciendo circular una sangre que se espesa por el colesterol, una sangre que se espesa porque además del colesterol hay que agregar que tiene glucosa, que tiene azúcar, entonces espesa, es mielosa, el corazón, pues, se fatiga, hay que estarlo tonificando porque si no la persona anda muy cansada con falta de oxigenación, falta de nutrientes, se ve muy desmejorada, hay que agregar entonces esta planta y bueno, pues, tenemos que regular la tensión arterial, es una amenaza siempre, ¿no?, estamos con el pendiente, si hay la presión arterial elevada, pues puede haber algún accidente cerebrovascular, una embolia, ¿no?, un infarto, bueno, tantas cosas, ¿no?, afectaciones del sistema cardiovascular que, pues, está al máximo, ya no da más. Bien, también nos va a funcionar esta planta cuando hay acumulación de líquido porque cuando los riñones están afectados no drenan bien el líquido al exterior y por lo tanto se va acumulando las mismas piernas en las manos, se nos forman unas bolsas debajo de los ojos, puede haber hidropecía, o sea, acumulación en la región abdominal de líquido, necesitamos entonces desalojar todo ese líquido porque todo lo que esté estancado se descompone, entonces nos da miedo que vaya a haber ahí una úlcera que se forma para permitir la salida del líquido que esté estancado o bien se descompone el líquido por alguna infección, o sea, la presencia de alguna bacteria y pues tenemos ahí un problema bastante severo en donde puede haber una gangrena, entonces nos conviene que no haya acumulación de líquido para sentirnos también más tranquilos y más a gusto, esta planta lo logra de buena manera, nos drena muy bien el líquido excedente en el cuerpo reactiva la función renal, pues es lo que buscamos, que nos reactiva la función renal porque no queremos que nos dialicen, entonces pues vamos a utilizar esta planta junto con otras, esta se puede utilizar sola, desde luego, mucha gente utiliza nada más esta planta y tiene muchos beneficios, por ejemplo, cuando la persona pues siente mucho cansancio en sus pulmones, si le duelo, decimos gente muy trabajada, que exactamente pone su mano en el área del pulmón y la siente cálida, la siente caliente, dice bueno, a qué se debe, pues es que se debe que está muy trabajada la persona, necesita descanso y pues necesita recuperar la función pulmonar a plenitud, necesita sentirse bien y respirar a gusto, completamente bien toda la capacidad de los pulmones, oxigenarse, porque si no se marea, le duele la cabeza, tiene zumbidos en los oídos y más cosas que aparecen cuando uno pues está sobretrabajado y bueno, pues necesitamos también tonificar la función pulmonar para que los pulmones nuevamente pues trabajen bien y entonces llega la oxigenación y llega la nutrición adecuada cuando pues la sangre está enriquecida. también pues nos va a ayudar en la misma obesidad nos va a ayudar a combatirla va a favorecer el metabolismo corporal para que entonces sí uno pueda pues al no estar hinchado eliminar grasas en mejorar el metabolismo uno pueda pues obtener una figura mejor, ¿no? una figura más esbelta bueno pues esta es la planta que vamos a tener que ocupar también favorece a los nervios la gente es muy nerviosa ¿no? escuchamos seguido de que pues es el carácter del diabético ¿no? siempre enojado siempre molesto siempre resentido bueno pues es parte de una situación que para él pues se le hace difícil de manejar ¿no? de tolerar de soportar y sin embargo pues habrá que adaptarse y como se adapta uno pues combatiendo el padecimiento constantemente en todo momento para que se libre uno de todas las secuelas que podían aparecer más adelante y tener una feliz vida sin duda hay gente que vive muy avanzada de manera correcta adecuada y sin perder nada ¿se puede? sí usan las plantas muchas de ellas y además pues aquí tenemos la solución en el herbolario siempre ha existido bien vamos a escuchar a Foylan trae comentarios interesantes acerca de esta planta bienvenido y adelante gracias gracias por la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y es que el chancarro es una planta que se ha utilizado durante mucho tiempo para contrarrestar exactamente el daño traumático que puede surgir en la destrucción de los tejidos entonces en el uso terapéutico tradicional al chancarro pues se le reconoce exactamente como una planta que detiene el daño progresivo de la destrucción de los tejidos y prácticamente este tipo de alteraciones lo podemos ver exactamente en los pacientes diabéticos los diabéticos pues además de todas las alteraciones que tienen que ver con el descontrol de la glucosa pues empieza un daño destructivo en los nervios en los tendones en los ligamentos en los músculos en las articulaciones en el mismo torrente venoso y en la estructura venosa y arterial generando pues una complicación a largo plazo por eso es que deben incluir el chancarro dentro de su arsenal terapéutico para detener exactamente en primera instancia ese daño traumático ese daño progresivo en la destrucción de los tejidos además bueno podemos utilizar exactamente el chancarro para hacer su efecto funcional de limpieza de depuración de desintoxicación de eliminación de impurezas altamente protector exactamente de la estructura hepática entonces nosotros podemos utilizar el chancarro en forma de té bueno para cuando existe un aumento de la bilirrubina es una forma de disminuir esta sustancia dentro del organismo que también va a provocar alteraciones si estos niveles de bilirrubina se elevan por más allá de la cuenta permitida ayuda también a mejorar la fluidificación y el tránsito de líquido biliar entonces aquellas personas que están presentando alteraciones en la producción de bilis no tienen buena digestión tienen mucha inflamación empiezan a tener alteraciones en manchas en la piel y demás bueno empiece a utilizar el chancarro de esta forma vamos a conseguir regular los niveles de bilirrubina regular los niveles de producción de bilis y de esta forma contrarrestar las alteraciones que tengan que ver con el proceso con el proceso digestivo entonces tenemos ahí sus beneficios del chancarro también en las alteraciones en este caso hablando de las articulaciones aquellas personas que sufren de artritis deformativa en el caso del chancarro utilizarlo nos ayuda exactamente a reducir el dolor la tensión pero sobre todo a detener la destrucción del tejido que se siga deformando entonces ahí tenemos un beneficio más del chancarro en nuestro organismo tiene alteraciones reumáticas tiene dolor tiene inflamación tiene alteraciones en las articulaciones bueno incluye el chancarro dentro de su proceso terapéutico bien mencionabas acerca del uso del chancarro en el efecto de limpieza depuración y corregir el funcionamiento de los riñones exactamente es una de las plantas que se utilizan para cuando hay mal de orín cuando hay inflamación de la vejiga cuando hay infección renal podemos utilizar el chancarro para eliminar estas reacciones infecciosas ya sean de cualquier carácter o sea hablando de microorganismos que pueden ser bacterias levaduras u hongos que se pueden manifestar dentro de la estructura renal bueno una forma de hacer la limpieza dentro del riñón lavando el riñón es con las hojas del chancarro de esta forma vamos a observar como se elimina la retención de líquidos desaparece la hinchazón de las piernas desaparece la hinchazón de la cara desaparece exactamente la hinchazón del abdomen y esto quiere decir que está activando las funciones de la estructura renal haciendo que nuestro desagüe natural empiece a funcionar entonces por eso es que se utiliza el chancarro en los procesos terapéuticos especialmente de pacientes diabéticos entonces ahí tiene una función más del chancarro en alteraciones de nuestro organismo hay aquellas personas que tienen alteraciones nerviosas que tienen que ver mucho con el estado de excitación del sistema nervioso central hay mucho nerviosismo estrés angustia desesperación miedos estados intranquilos bueno utiliza el chancarro para hacer el efecto depurativo y estabilización de la estructura nerviosa o sea de esta forma va a encontrar una calma una tranquilidad una mayor limpieza del torrente sanguíneo una mayor oxigenación y con eso bueno se abre la lucidez mental entonces incluya también el chancarro dentro de estos procesos terapéuticos como elemento protector bueno vamos a utilizar el chancarro para alteraciones que tengan que ver con el funcionamiento cardíaco exactamente el chancarro se le reconoce también como un tónico del corazón le da tono le da fuerza le da estabilidad si hay alteraciones ya sea por taquicardias por bradicardias por latidos ectópicos u otro tipo de alteraciones que tengan que ver con el funcionamiento cardíaco incluye el chancarro dentro de su proceso terapéutico y experimente el efecto tónico tónico del corazón bien pues ahí tenemos los beneficios del chancarro también se recomienda cuando hay alteraciones de las vías respiratorias ya sea por infección o inflamación ayuda bueno no a regular a quitar la tos por ejemplo aquellas personas que tienen una tos persistente flemosa bueno puede eliminar la tos y sobre todo la reacción inflamatoria infecciosa tomando las hojas del chancarro también aquellas personas que tienen alteraciones asmáticas o resfriados u otras alteraciones que tengan que ver con enfermedades de las vías respiratorias bueno abre exactamente los pulmones para que exija la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo necesita y estabilizando todas las funciones del organismo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos le agradeceremos que nos proporcione un correo electrónico para enviarle la fórmula a ese mismo correo que usted nos indique nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella pueda reenviar a un amigo o pueda comprar su fórmula directamente en la tienda en línea y inicie un tratamiento pues rápido inicie con prontitud bien nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también podemos comunicarnos a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís los teléfonos anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en la villa tienda autorizada calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido en Tulancingo tienda autorizada Tulancingo y Dargo calle 1 de mayo 212 letra B altos 3 entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca del Banco Santander anota el teléfono 775-974-2357 775-974-2357 en Zumpango tienda autorizada plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción Zumpango Estado de México teléfono 5916-11-5106 5916-11-5106 tienda en el Zahualcóyot Estado de México Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Acuamate anotamos el teléfono para más informes 5517-10 5475 5517-10 5475 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Centro de Asesoría Volario en Puente de Alvarado Ciudad de México la dirección Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos 2 o 3 calles del Metro Hidalgo del Metro Revolución el teléfono 5557-03-0943 5557-03-0943 y pues tiene de paradero de paradero del Metro Zapata Ciudad de México Avenida Universidad número 790 Sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata de Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono 555-5604-6095 555-5604-6095 Bien Tienda en Huipulco Recordamos Casa de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bips y a cuadra y media de la estación del Trenigero Estación Huipulco La atención es domingo el teléfono 5555-73-7490 5555-73-7490 Bien Continuamos Vamos a elaborar ya nuestra fórmula para atender a las personas que pues ya vimos no hay buena circulación hay fallas ¿no? Adormecimiento y sensibilidad en un pie en ambos Entonces tenemos que buscar exactamente cómo atender a estas personas que ya empiezan a tener fallas circulatorias en el área periférica Bueno pues hay complicaciones ¿no? En las arterias que llevan un menor caudal de sangre a las pequeñas arterias del pie Neuropatía periférica disminución en la sensibilidad del dolor Bueno todo eso que puede generar pues pie diabético o pérdida de algún miembro bueno vamos a evitarlo si tenemos siempre eficiente la circulación y la diabetes bien controlada pero sobre todo vamos a tonificar ¿no? En la fórmula si vamos a atender esta situación tan desaventurada pero también vamos a tonificar para que la persona se sienta con más ánimos con más fuerzas y que su circulación sea muy eficiente bueno entonces hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva castañal bravo vejucó uvi agüegüete sábila huareque chancarro nuevamente castañal bravo vejucó uvi agüegüete sábila huareque chancarro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien vamos a hacer la fórmula de suplementos lleva coenzima q10 con vitaminas y minerales glucamilasa con multivitamínico aceite de semillas de calabaza con aliina y cidina con calcio orgánico menciono nuevamente coenzima con vitaminas y minerales glucamilasa con multivitamínico aceite de semillas de calabaza con aliina y cidina con calcio orgánico estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien el suplemento adicional del día esto es para anticiparse al padecimiento esto es para coadyuvar con el padecimiento o bien para fortalecer el sistema inmune entonces utilizamos el elixir que lleva aloe gurma y te coma aloe gurma y te coma la clave es 1814 si un vasito dosificador a levantarse y uno antes de acostarse uno a levantarse uno antes de acostarse dos veces al día diariamente bien pues esa es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos entonces buenos días con quien hablo ay con maria luisa martínez a sus órdenes doctor gracias a tus órdenes también dime en que te ayudo ay mire doctor es que le hablaba yo por lo de mi vista también bueno tengo soy un estuche doctor le hablaba yo por mi vista que tengo glaucoma pero ya tiene rato que la tengo ya tiene más de un año más antes desde antes de la pandemia que me dijeron que tenía yo este como se llama este presión alta en el ojo si presión intraocular y luego como se llama ahorita pues he estado porque me tomé su medicina que le había yo pedido antes y este y le pedí antes su medicina y este y estuve tomando pero este dejé pues dejé de tomarla porque yo dije que a lo mejor me dieron gotas y esto es lo que me estaba poniendo ahorita estoy poniéndome la optimas pero más el ojo el ojo derecho creo que ya lo perdí porque me tapó uno y ya no veo y el otro veo pero muy borroso muy borroso y el sol me lastima doctor bueno bueno si te escucho adelante este y veo muy borroso así como si tuviera yo humo así veo muy oscuro de repente se sube y como tengo azúcar también doctor todo se me complica porque de mi estómago también me estreño seguido estoy estreñida y luego pues de repente si hago del baño y luego estoy ahí como que me da la colitis como que me arde a veces de repente el colon para le digo que tengo hemorroides le dije a la señorita y luego tengo este de ambos lados del ombligo este siento así como inflamado y como que me brinca un latido y este y luego mi intestino como que me hace como haga de cuenta que una manguerita así como tiene burbujas así este se me hace mi intestino el lado derecho el lado derecho lo sentía yo de repente siento como un desguanso siento como un desguanso y ya no sé si es mi matriz porque también me dijeron anteriormente ya tiene mucho tiempo que este que tenía yo mi ahoma y luego no me gusta doctor porque siento que todo lo que como el huevo siento que todo me huelo todo todo mi cuerpo huele este si como tantito aguacate siento que me va a dar como como embolia como así siento por eso no lo como pura verdura nada más es lo que he estado comiendo y luego pues no puedo comer otra cosa carne no como y perdí mucho mucho músculo estoy muy flaca muy flaca de acuerdo te hago tu fórmula mira lleva lo siguiente lleva caña fístula cola de zorra iscate contra hierba escamonea chuchu pastle menciono de nuevo caña fístula cola de zorra iscate contra hierba escamonea chuchu pastle mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a utilizar nuestros suplementos utilizamos curva aceite de semilla de uva crisantelo también lo agregamos goma de tragacanto menciono otra vez gurma aceite de semilla de uva crisantelo corrijo y luego goma de tragacanto bien una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con nosotros un día doctor bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? ay doctor gracias que me va a atender este te atiendo con gusto digo doctor tengo 30 años sí pues ¿qué más? mira 1.50 sí ¿qué otra cosa? 80 kilos bien tengo tengo dolor en mi rodilla solo tengo desgaste de cartílago en una y a lo mejor en la otra también porque me duele muchísimo en este momento en la en la derecha me dijo que tengo desgaste de cartílago y en la otra que también me duele muchísimo y como yo he que se da regenerador de cartílago por eso le estoy hablando sí es lo que hago bueno entonces tengo mucha varia también doctor en el pie izquierdo sí varia es que más es la rodilla que me duele muchísimo ahorita y tengo gastritis ¿qué más? tengo también muchos años ya con dolencia de hueso y tengo también sí desde ya me voy a ir doctor haga de cuenta que me dicen que que yo cuando uno ya no ve si ves borroso pues ya con un ojo con un ojo nada más con un ojo bueno ¿eres diabética? no doctor no no diabética bueno ¿qué más? no también se me olvidan las cosas sí pues hace otra cosa hace como dos años también me está allí se me hizo una bolita atrás pero pues fui al hospital me dijeron nada más me dieron para desinflamantes pero todavía me dieron como una dolencia así como hay dolencias sí ponzaditas en la cabeza sí ponzaditas bueno pues como que me falta nada de cuenta que estoy con mis huesos porque a veces sí me caigo doctor como que me falta el equilibrio también bueno ya tengo la fórmula vamos anotándola de acuerdo te hago tu fórmula utilizamos lo siguiente para ti es carricillo barbasco enebro regalicia fenogreco y antenindio mencionamos de nuevo carricillo barbasco enebro regalicia fenogreco y antenindio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos faciolamina aceite de salmón licopeno carnitina menciono de nuevo faciolamina aceite de salmón licopeno carnitina una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte bien pues hay que platicar acerca de cómo utilizar el chancarro adecuadamente verdad porque pues es una planta que es hipoglucemiante una planta que nos va a ayudar bastante para mejorar la presión arterial regularla sacar grasas del cuerpo esto es muy beneficioso no solamente para el sistema cardiovascular sino también para la estética uno luce mejor también ayuda para limpiar los riñones lavarlo refrescarlos luego hay una temperatura elevada una fiebrecita un escalofrío que nos da por las tardes bueno pues hay que quitarlo porque generalmente es que los riñones están sucios están acatarrados se mancha la ropa interior porque hay un escurrimiento de consistencia mucosa porulenta entonces hay que hacer una limpieza de riñones para que no haya ardor no haya comezón no haya molestia no haya incomodidad y bueno así se logra ¿no? utilizando nuestras plantas que son realmente antisépticas esta planta es antiséptica quiere decir que si hay alguna infeccióncita que es incipiente aún o bien ya está declarada ya está fortalecida esa infección podemos combatirla igual sin problema pero es mejor anticiparse antes de que haya pues un daño ¿no? porque luego esas infecciones nos provocan que haya sangrado en la orina y eso pues nos amenaza bastante en el sentido de que puede haber más bacterias oportunistas que penetran a nuestro cuerpo penetran directamente al caudal sanguíneo y pues eso es alarmante siempre hay que tener cualquier inflamación cualquier hinchazón de manera pronta no hay que esperarse más y bueno pues esta planta es una opción excelente es de lo mejor chancar ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Florian Juárez muchas gracias por tu participación nos vemos hasta la próxima y me despido con una frase de William Osler dijo así estamos aquí para añadir lo que podamos a la vida no para obtener lo que podamos de ella hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la vida el ángel de tu salud no para obtener nesta Gracias por ver el video.